Vamos a bailar con sabor a este tema, con sabor a una cumbia que dice Respeta mi dolor Oye, respeta mi dolor Ingranta Miguel Martínez es otro rollo Te burlas de mis penas y de mi corazón Ese tema para Sandra De parte del vaquero Que como la recuerda No sabe lo que se perdió la Sandra Ese patroncito El vaquero de los elegantes del parrano Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burdes Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Oye, diga Amor sin corazón Respeta mi dolor Respeta mi dolor Ingranta Miguel Martínez es Ingranta Vale, viejo el rando del barrio del arbolito En chiquito Otro reto con el samurái Te burlas de mis penas y de mi corazón Me negas tu cariño Me llena de dolor Esa noche he vivido Como lo amo al cabrón El hijo de Kiko Respeta mis pesares Respeta mi dolor Van el jacer 4MR En jaffer Callequeros del sabor Hasta que se gustan los jaffers Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor El más sabroso Respeta mi dolor Ingranta Vamos a bailar Vale, ronas, guacho, el zorro El güero y el famoso perigüero Para mi comadre la güera Y reyes carpinteros Me llena de dolor Para Marcos Chupas José Mayer Cristian Beto de Cholula Danny Daniel en New Jersey Por las acciones serias de la salsa En Pachuca En Puebla El más sabroso Para el sapo de la Gabriel Hernández Y todos los bajos sin hombre En Distrito Federal A huevo mi sapo Respeta mi dolor Así El más sabroso Son Respeta mi dolor Respeta mi dolor Lleguen Chivo Coquetos Y Cacanos del Salvador Para el Jazz Erichotti Agro y Sabor Iris Cuatro MR Sabrosas Forever Para Niña Mágica Y Niñas del Rigor A Zacayetano Zacayetano para el Banda Pomadas Para el Chaquetas El Niño y el Marcos Leti Yatín Pisez Respeta mi dolor Pa' que no me lo olvido No quiero cerveza ni vino Quiero saludos desde la cabina de mi padrino Ese pa' ver Siempre con el Miguel El más sabroso Es otro rollo Amos y corazón Respeta mi dolor Amos y corazón Respeta mi dolor Respeta mi dolor Sandra Ese vaquero que como la hace chillar Elegantes del Parral Dice Ahí va Me burla de mis penas Y de mi corazón Toda la banda del Jeta Negro Cien por ciento El más sabroso Es otro Todos los Reyes Carpiteros Y te quede en el alma Paren Rolas Y la pizca Y su esposa Gaby Respeta mi dolor Encerró a su esposa Gaby Reyes Carpiteros Aquí desde el olvido Yo estoy Valos de la Madero A la Mari Y todos los que vienen acompañándolo El más sabroso Es otro rollo Amos y corazón Respeta mi dolor Amos y corazón Respeta mi dolor Amos y corazón Respeta mi dolor Saludos mi cabrón para los polimorros El Ávila Camacho El Monas, El Gapo, El Furbis El Riquis, El Chacamas Vale, Camarón, Eri Besos Iván, Brayan, Lucero Y Carla Barra Tita Y todos los que faltaron Y C Respeta mi pesaje Respeta mi dolor El más sabroso Oye Aquí desde el olvido Este tema pandiga Y todos los chacales Fuerzas serias de rigor Respeta mi dolor Reyes y Puan, Huerferi, N.C. Almas solideras Todos los Guerreros Peñezos 13 Toda la mandota dicta El más sabroso Respeta mi dolor Respeta mi dolor Sincerata Para los poquitos de Zacayetano El banda y pomadas Aneletti, Chaqueta, Siempre Saburay Zacayetano, Pequillo y Marcos El más sabroso Dice Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me negas tu cariño Ponga no soy el más conocido de tus seguidores Si soy uno de los mejores Mojita, Tejado, Tejado, El Pame Siempre con el Miguel El más sabroso Respeta mi pesare Respeta mi dolor Todo el barrio del porvenir Pampo, Chepos Yo soy el bebé Laco, Choche, Chipono Siempre con Miguel Martínez El más sabroso Respeta mi dolor Miguel Martínez Amos mi corazón Respeta mi dolor Amos mi corazón Respeta mi dolor Para el Yace Y el Chafer Todo el fin de semana con Miguel Martínez Miguel Martínez 4MR de Salvador Y Callejeros del Sabor Siempre la banda dicta el Miguelón